Amar es un milagro Jamás lo imaginé, que va a arrancarme de tu pie, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Música 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 Música